Gregorio Ticona Gómez fue alcalde de Puno durante todo el año 1999 y los cuatro primeros meses del año 2000. En los 16 meses que estuvo en la alcaldía fue denunciado en 25 oportunidades, en 24 procesos. Asegura él haber salido absuelto, pero el último no lo deja dormir. Es más, el ahora candidato a la alcaldía de El Collao tuvo que suspender su campaña electoral para volver a sentarse en el banquillo de los acusados. Bueno, aquí estamos poniéndonos siempre a derecho en los 25 procesos judiciales que nos hemos ganado como alcalde de Puno. Los 24 se han archivado, he sido absuelto. Me queda uno. ¿Y qué se trata? Se trata de peculado, de haber sobrevalorado el alquiler de maquinaria en la construcción del área de zona de maniobras del terminal terrestre. Bueno, en esto yo como alcalde he firmado un contrato, por supuesto. ¿De qué monto? Por un monto menor, no recuerdo exactamente. En estos momentos, pero todo estaba en orden. Todo está, si no, esta situación pues corre cuando alguien quiere, necesita un instrumento para subir la escalera. Ha sido una cuestión política esta denuncia, ¿no? Sin embargo, imagínese que lo estamos asumiendo porque como ciudadano y como exautoridad lo he asumido. Siempre me he puesto a derecho, si en los 24 me han absuelto, yo creo que en este último también debo ser absuelto porque he demostrado que soy inocente, que no tengo nada que hacer. Lo que he firmado el contrato es correcto, ¿no? De un monto menor, ¿no? Que no pasa de acuerdo a la norma legal. Todo está relacionado, este, basado siempre en consideración la norma legal. El último lunes 18 de agosto acudió a la Corte Superior de Justicia de Puno para dar su declaración por el proceso que se le sigue por el presunto delito de peculado a raíz de alquiler de maquinaria pesada para la construcción del terminal terrestre. Gregorio Ticones, procesado junto a Tito Mamani Bailón y algunos otros funcionarios que lo acompañaron en aquella corta gestión. Por ahora no creo que nadie esté, porque esto es algo regular para mí. Pero cuando el señor Portugal asumió la alcaldía, ordenó a sus funcionarios para que en este asunto inicien la denuncia. O sea, ha habido presión política del señor Portugal cuando fue alcalde de Puno. Pero ahí están las obras. Yo creo que en un año y cuatro meses que fue alcalde de Puno he demostrado mi capacidad práctica, ¿no? En ejecutar obras importantes para Puno, en el caso del terminal terrestre, que yo he dejado concluido. El señor Salas no ha movido ni un papel para poner su mimrete ahí, como que él haya trabajado. Yo dejé, listo para su inauguración, incluso mi placa. Ahí está la avenida Circunvalación, son cuatro kilómetros. Eso es nuestro trabajo. Ahí está Avenida El Sol, Avenida Ejército, ahí está Avenida Floral, ahí está Centro Comercial Rámez y los 70 obras que hemos dejado pequeñas en barrios urbanos marginales, plataformas locales, etc. Sobre el dinero que aún le debe al Estado, muy tranquilamente dijo que ya le embargaron varias cosas de sus hijos en la ciudad de Tacna. Y es más, él está luchando para que dichos inmuebles sean devueltos a sus vástagos, ya que ellos no cometieron ningún delito. Bueno, efectivamente lo he asumido como ciudadano, como ser humano, que fue un error. En ese sentido, nosotros tenemos una deuda de 250 mil soles con el Estado. No es más, era un millón, pero eso es para los cuatro que hemos sido incluidos en este proceso. Bueno, en el caso del señor Cáceres, uno es de la zona de la selva y el otro creo que era de Barás, no recuerdo ya, son años que ha pasado. Entonces, entre los cuatro debemos asumir el millón de soles, entonces a mí me corresponde 250 mil. Han procedido en embargarme algunos bienes en Tacna. ¿Cuántas cargas, cuántos bienes la han embargado? Bueno, eran bienes prácticamente de mesijos. Ahora hay una resolución judicial de la Corte Suprema para su devolución. Más que todo era pues electrodomésticos y hay una decisión de la Corte Suprema para que devuelvan a mesijos porque son de mesijos, no eran míos. ¿Acá en Puro, en la región de Puro, le han embargado algunos bienes? No, 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 nosotros estamos pagando, o sea, mensualmente ahora estamos pagando, sagradamente, de acuerdo a mi posibilidad, a veces pago 500, a veces pago 300, a veces pago 250 o 200, depende de la posibilidad económica que tenga, pero lo estamos asumiendo y seguramente lo vamos a pagar.